2 de la tarde, 46 minutos más del Caribe. En Barranquilla se cumple la audiencia de imputación de cargos contra el empresario Julio Gerlein, presuntamente por participar en la red de compra de votos para favorecer a la entonces candidata al Senado, Aida Merlano, en las pasadas elecciones al Congreso de la República. Margarita Ariza con los detalles. Alejandri, televidentes, muy buenas tardes. Una audiencia que se realizó en el Centro de Servicios Judiciales. Allí, desde su llegada, el empresario Julio Gerlein Echeverría se mostró irrespetuoso con los periodistas, incluso lanzó palabras de grueso calibre cuando se le preguntó por su situación jurídica. Cuando empezaba la audiencia, el abogado de la defensa pidió al juez que ésta se realizara de manera privada. El juez así lo decidió porque supuestamente afectaba psicológicamente a las personas, a los menores de 25 años que hacen parte de la familia Gerlein e invitó a los medios a salir de la sala. A su llegada al Centro de Servicios Judiciales, el ingeniero Julio Gerlein, investigado por presuntos hechos de corrupción electoral, se mostró desafiante y agredió verbalmente a los periodistas que lo esperábamos. El hombre de 79 años se declaró inocente de los cargos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales. Absolutamente inocente. Ya en la audiencia y ante la solicitud de la defensa para no afectar supuestamente la privacidad de menores que se encuentran involucrados involuntariamente en el proceso, los medios de comunicación tuvimos que retirarnos por orden del juez, respaldado por la delegada de la Procuraduría. La prensa puede tener acceso a información de aspectos generales, mas no de los incidentes que afectan la intimidad, sobre todo cuando esa defensa vaya a intervenir. Es la orden en que la prensa se retire. Yo me comprometo a informar. El hermano del senador Roberto Gerlein, según la Fiscalía, es investigado en el marco de la operación conocida como Casa Blanca, supuestamente por otorgar financiamiento electoral a la campaña de Aida Merlano, cuya sede allanó la Fiscalía el día de las elecciones. Por estos hechos, siete personas fueron capturadas y se adelanta el proceso contra siete políticos. La audiencia fue suspendida y se reanudará en próximos minutos a partir de las 13 de la tarde. Información desde Barranquilla con Margarita Ariza, Noticias Caracol.